Doña Zoyla González recuerda que hace unos 10 años venir al río San Francisco era una alegría, su abundante agua y limpia le daba una belleza natural, pero ahora la historia es otra. Este río antes era bien lindo para bañar, para lavar, era una aguaciada. El afluente que hoy luce desolado en cada invierno, sus crecidas provocan inundaciones afectando a varias familias de la zona, pero en pleno verano parece un desierto. Sí, estaba lleno, el río pertenecía lleno. Ahora no, ahora da lástima porque imagínate, mire cómo estamos aquí. Si fuera este río tuviera su identidad, no anduviéramos aquí, imagínate que ya toda la gente andamos aquí en puras piedras. La disminución de su caudal ha llevado que el agua quede estancada en muchos lugares a lo largo del afluente y sobre la misma se puede observar la gran cantidad de basura generando una contaminación. Aquí no había suciedad como ahora que botan animales muertos, todos tiran al río. Antes no, antes era siaba este río. Salvar el río San Francisco de ser víctima de contaminación de tanto desecho sólido es el objetivo de una jornada de limpieza iniciativa de las asociaciones de agricultores apoyadas por diferentes instituciones como la Municipalidad, Líderes Comunitarios, Fundación Segundo Montes, Gobernación, entre otras. Esta iniciativa de la limpieza se ha dado por las asociaciones de agricultores que está trabajando la gobernación y es una necesidad que todos debemos de hacer para hacer lo que es la limpieza en nuestros ríos. Y pues es una iniciativa de los agricultores porque son ellos los que más son afectados por lo que ellos cultivan. La misión de unas 70 personas que participan es recolectar todo tipo de desecho de basura que se encuentra en el río. Periódicamente hacemos limpieza nosotros en la comuna, entonces hoy es poco lo que se está encontrando. Bolsas plásticas, como plásticos, llantas, todo eso es lo más común. En la logística, vehículos, bolsas plásticas, mascarillas, rastrillos, guantes. Entonces nos damos en la logística, en la recolección de los hechos sólidos y la exposición final a absoluto. Son varios los kilómetros que abarcará la jornada que inició este jueves, recolectando así los desechos que la gente lanza al río. Los participantes invitaron a la población a sumarse a estas buenas acciones e hicieron un llamado a todas aquellas personas a no tirar la basura a cielo abierto, cuidar de los ríos, quebradas y todo el medio ambiente que nos rodea. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo.